Necesito que me escuches. Un camión se estrelló contra ti. ¿Qué? Estás muerto, Michael. No puedo estar muerto. Tengo muchos pendientes. Por desgracia, moriste soltero. ¿Y? Las almas cruzan en parejas. ¿Angelo? ¿Michael? Tienes que encontrar un alma gemela. ¿Estás muerto? Sí. Luzes muy bien. Esto es fantástico. Me alegra que estés muerto. ¿Y debo salir en citas con chicas muertas? Claro. ¿Por qué no? ¿Cómo voy a encontrar a alguien si la mayor parte del tiempo no veo a nadie? Vamos, no seas tonto. Entrecierra los ojos y verás a quien tú quieras. ¿Puedes verme y oírme? No somos almas gemelas. ¿Crees que el universo te considera demasiado para mí? Para empezar, yo estoy viva y tú muerto. Mi novio es un fantasma. 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 Gracias por ver el video.